En este momento tenemos un platito con agua. ¿Qué pasa? Cuando llega la evangelización, no sé si algunos saben, pero de forma muy consciente, de forma muy consciente, sabiendo lo que estaban haciendo, los evangelizadores, curas, sacerdotes, jesuitas, etc., usaron los altares de las entidades, de los dioses que habitaban este lugar para colocar sus santos patronos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, San Lorenzo de Tarapacá. Tarapacá es la entidad que rige el fuego para la conmovisión andina. Y el martirio de San Lorenzo fue morir quemado. De esta forma es como se va realizando la evangelización de los aborígenes, de las personas que habitaban este lugar, colocando ciertos santos patronos en lugares específicos para asociarlos a este Dios o a estos santos patronos, a estos santos que tenían relación con estas entidades. Y con San Juan pasa exactamente lo mismo también allá en la zona tacameña. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista es quien bautiza a Jesús, el Cordero de Dios. Y es por esa razón que San Juan Bautista se asocia a la figura del sereno como entidad que habita en el agua. Y es por esta razón que San Juan toma esta posición de sereno y pasa a tener el mismo el mismo sentido. Y es por esta razón que nosotros en este momento también tenemos una fuente con agua. ¿Por qué? Porque según la historia dicen que quienes dejen una fuente con agua o una botella con agua en esta noche esa agua va a quedar vendida. Va a quedar vendida. Solo en esta noche. Es por esa razón que nosotros dejamos esta agua para que después de las 12 nosotros podemos challar nuestros instrumentos con esta agua que está plasmada de esta bendición de esta challa. Y eso es algo que todos pueden hacer hoy día. Si dejan ustedes una fuente con agua una botellita con agua la invitación es que mañana cuando despiertan o después de las 12 cuando despiertan tomen esta agua se pueden lavar se pueden challar su casa se pueden challar sus instrumentos las cosas que usan las cosas que usan para ofrecer el arte que todos aquí desarrollamos pueden hacerlo mediante esta agua que en esta noche va a quedar bendita. Y es por esa razón que nosotros hoy día también hemos descubierto que San Juan es nuestro patrono. Así que un aplauso. Lamentablemente ¡Gracias por ver el video!